Arturo Beltrán Leiva, cabeza del cártel del Pacífico, conocido como el jefe de jefes, era uno de los delincuentes más buscados en México y en el mundo. Gracias a los trabajos de inteligencia, la Armada de México realiza un operativo para detenerlo. Más de 20 sicarios abren fuego para defenderlo. La Armada de México repele la agresión y Arturo Beltrán Leiva muere tratando de escapar. Es un hecho. México sigue avanzando para convertirse en un país de leyes y de libertades, donde las familias puedan vivir tranquilas. Trabajamos con fuerza por tu seguridad. Gobierno Federal. Gobierno Federal.